Buenos días, vamos a hablar ahora sobre un tema bastante importante con respecto al ictus. Esto se llama la endocreditis aguda y es una entidad devastadora. Es una entidad que en mi experiencia personal varias veces he visto personas con complicaciones gravísimas, de una mortalidad muy alta. Entonces hablemos sobre este tema que es muy importante. Como referencia histórica, ya lo del tema de la endocarditis le iban dando bastante vuelta en el pasado y por distintos frentes, por distintos puntos, comenzaron a salir ideas sobre lo que pudiera estar ocurriendo. Fue Crubizar, que fue médico de Napoleón, que en una de estas campañas de guerra descubrió que habían casos con insuficiencia cardíaca y que en la necro habían alteraciones valvulares y que recordaban a verrugas. Y él se atrevió a decir que estas verrugas le recordaban mucho las lesiones en piel de la sífilis y asoció directamente a la endocarditis aguda con una noxa infecciosa. Y eso, la verdad es que para aquel momento era algo bastante aventurado decir una cosa así. Estamos hablando de una descripción bastante temprana, prácticamente 1700, finales de 1700 más o menos. Luego tenemos a este señor que es Kirks, que la verdad es que pasó muy desapercibido en la historia de la medicina, sobre todo porque murió de una forma muy prematura, pero tiene unas descripciones que son muy importantes en 1852. Probablemente sea una de las primeras descripciones de las complicaciones embólicas de la endocarditis. Y aquí tenemos relatos como, por ejemplo, una chica joven que se quedó en mipléjica del lado izquierdo y que luego se quedó afásica y que al poco tiempo se murió. Luego tenemos un señor que lo consiguieron confuso, lo consiguieron un poco inapropiado con una parálisis del miembro superior izquierdo y que luego al poco tiempo volvió a complicarse de nuevo. Luego tenemos otro caso en el cual una hemiplegia en el lado derecho. Y así al menos describe tres casos en los cuales hubo embolismo periférico a cerebro. Y comienza a postular que probablemente lo que ocurre es que hay un depósito fibrinoide en el interior del corazón y que eso al final termina migrando hacia otros órganos y los termina perjudicando. Luego tenemos de nuevo a Ausler, que es probablemente una de las personas más insignias de la historia de la medicina, en el cual para 1885 hace un recopilatorio de 200 casos. Y se nutre mucho de la bibliografía que estaba disponible en ese momento, con estudios de Virchow, con estudios de Charcot, con estudios de Kirch. Le debe a mucha gente en ese momento y llega a unas conclusiones muy interesantes. Lo primero es, como lo dice el título, su sesión gustoniana la tituló la endocarditis maligna. Y para hablar de una endocarditis maligna, hay otra que no es maligna. Hay una que es benigna, con muchas comillas, y otra que es maligna. Ahí hace la primera diferenciación. La maligna siendo aquella que tiene prácticamente embolismos encadenados y que tiene una agresividad grandísima que termina fulminando la válvula, termina dañando muchísimo, en muy poco tiempo. Una con un curso más aguda, que sería maligna, y otra con un curso más subaguda, que sería relativamente benigna, pero bastante destructiva igual. Luego que los micrococos son elementos constantes en las vegetaciones. Otra cosa interesante, que ya la asomó Payet, es que hablaban sobre que aquellas válvulas que estuvieran mal formadas y escleróticas eran aquellas propicias para ser atacadas por la enfermedad. O sea, que es una enfermedad que ataca a válvulas que ya de fábrica no están muy bien, ya sea de forma congénita o ya sea por alguna noxa anterior. Y luego hablaba sobre las lesiones cerebrales. Decía que casi siempre era corticales como buena embolada y que en algún caso podría comprometer el tronco del encéfalo, la base del cerebro, y relacionarse con nervios craneales. Y que en otras ocasiones se puede hasta manifestar como una verdadera meningitis cerebroespinal. Valga acotar que la médula espinal con la endocarditis es algo que se afecta muy rara vez. Pero sí pueden haber cuadros que recuerden mucho una meningitis. Es de hecho un diagnóstico diferencial. Y otra cosa importante es que estas emboladas pueden ser simples y cuando él se refiere a simple a que simplemente hay isquemia ya o supurativas. Es decir, que la embolada produjo isquemia, pero al mismo tiempo produjo un proceso inflamatorio relacionado con infección que se anida. Luego con el tiempo, estamos hablando ya de principios de 1900, Lippmann y Sachs hablan sobre otro tipo de endocarditis. Hablan sobre una endocarditis que no afecta a gente que tenga algún proceso infeccioso. De hecho, es una entidad en sí misma porque cuando ven las vegetaciones que son muy pequeñitas, que generalmente están en el borde de la válvula o si no en dado caso, pegadas al borde de la válvula que está dosado al endocardio y que recalco en que son de muy pequeño tamaño y que compromete no solamente la mitad de la aórtica como las infecciosas, sino que también puede comprometer a tricuspidia y a pulmonar con relativa frecuencia, ya comienzan a sospecharse de que algo distinto los está provocando. Y cuando van a ver estas vegetaciones que no tienen ningún tipo de germen, están formados por depósitos de fibrina y por depósitos de material colágeno. Es como si hubiera un proceso destructivo de la válvula, destructivo del endocardio, y sobre esto se formó una cicatriz y esta cicatriz muy friable se desprende. Y es lo que le llamo la endocarditis inflamatoria, la endocarditis relacionada como fue en estos casos con enfermedades reumatológicas. Como por ejemplo el lupus, como otro tipo de vasculitis. Y Lippmann y Sachs lo demarcan completamente como algo muy distinto. Luego también al poco tiempo, Grossi y Friedberg comienzan a recopilar otro tipo de casos, también raros, como los de Lippmann y Sachs, pero que eran clasificables dentro de otro apartado. Entonces comenzaron a ver que ya se describían casos a finales de 1800 por distintos autores, donde aquellas personas que se estaban quedando caquécticas en un estado terminal por un cáncer, también podían comenzar a presentar un proceso de acúmulo de fibrina y de productos de coagulación en las válvulas sin ningún tipo de destrucción subyacente. Y es lo que se llama la endocarditis marántica o caquéctica, relacionada con procesos neoplásicos. Todas estas nos atañan a nosotros como neurólogos porque probablemente sea el fenómeno embólico más frecuente. Se describe en voladas cerebrales entre 48 y 65% de los casos sintomáticos. Incluso puede ser mayor en casos asintomáticos. Vemos que en otros términos, las extremidades son otros sitios donde suelen embolizar esta entidad, el pulmón. Puede haber embolismo pulmonar, puede haber embolismo esplénico, embolismo de los riñones. Son zonas muy frecuentes en las cuales se ven afectación. A todas estas ha cambiado mucho la epidemiología y la causalidad de la endocarditis a lo largo del tiempo. Para 1930-1960 era algo muy distinto hablar sobre endocarditis infecciosa. Generalmente eran pacientes que tenían alteraciones congénitas. Para ese tiempo todavía la cirugía cardíaca no estaba muy desarrollada y si tenías una alteración congénita del corazón, pues te quedabas con ella, como una tetralogia de FALOP, o una alteración del septo ventricular, una estenosis de párvula mitral congénita, una insuficiencia mitral congénita, o la temida fiebre reumática, la cual recordemos que está relacionada con infecciones farija del streptococco de grupo A y que cursa con un proceso febril en el cual hay una carditis, en el cual puede haber también una afectación de la piel con un eritema migratorio, es vanescente al momento de presionar. Puede haber unos nódulos en las superficies de extensión, tanto del carpo como de los brazos. Puede haber también muy rara vez fenómenos neurológicos como el baile de Zambito. En fin, era algo que podía pasar sin pena ni gloria, podía ser una carditis en agudo y en casos que se cronificaran podían hacer un defecto valvular que se perpetuara en el tiempo. Y es la causa más frecuente de estenosis mitral. Todas estas, recordemos también que para aquel tiempo la higiene dental era precaria y aquellos mecanismos para resolver estos problemas dentarios eran bastante cruentos. Hoy en día, esto ha cambiado bastante. Hoy en día ya la higiene dental ha mejorado mucho, con lo cual estas personas con cardiopatías no se infectan por bichos, por bacteriemias transitorias de los dientes. Ya las cardiopatías congénitas se operan. Es raro hablar de fiebre aromática, salvo que sea un país en vías de desarrollo. Y lo que sí tenemos es un gran desarrollo de la medicina con usos de medios que son invasivos como vías centrales o periféricas. Tenemos también un aumento de la expectativa de vida y cuando se dañan válvulas es por un proceso degenerativo. Tenemos que las drogas de abuso se han ido desarrollando también y hay drogas de diseño, muchas de ellas por vía parenteral. Aquí tenemos por ejemplo lo clásico de la cuchara en la cual la heroína es quemada y luego con la inyectadora se rompe la piel y se pasa por la vena la sustancia. Dicho de paso que esta cucharilla probablemente no esté plagada de gérmenes sea la cucharilla que han utilizado para metérsela a la boca en algún momento y que predispone a patología de este tipo. Y el avenimiento de tecnologías como la prótesis biológica o la prótesis mecánica. Son intervenciones que se hacen cada vez más y que puede como complicación sobre infectarse ya sea tempranamente o tardíamente. Todas estas, vamos a definir dos escenarios siendo un poco pragmáticos. Tenemos aquellas cosas que están relacionadas con abscesos que vienen de piel como por ejemplo el hecho de que tengas una vía como por ejemplo el hecho de los junkies que se inyectan en la piel con jeringas reutilizadas y con medidas sanitarias precarias que hacen que gérmenes en la piel se puedan meter como estas filococos aureus. Y luego tenemos el caso de aquellas personas que tengan algún tipo de defecto de larga data cardíaco y que tengan mala higiene dentaria. En este caso hablamos del estectococcus viridans que normalmente puede estar en la cavidad oral y que en situaciones de mala higiene puede hacer bacteriemias y anidarse en un corazón susceptible que tenga una válvula degenerada o una válvula congénitamente afectada o que tenga alguna prótesis o lo que fuera. Y vemos que son dos enfermedades dramáticamente distintas. Temos que el estafilococos aureus tiene un curso muy agudo repidante muy violento muy agresivo mientras que la endocarditis aguda por viridans tiene un curso mucho más insidioso mucho más indolente y que el problema que puede tener es que puede pasar desapercibida y pasar mucho tiempo y llegar a un daño destructivo al final por haberse manifestado de una forma tan larvada. Y aquí tenemos este estudio en el cual hacen define un perfil clínico de las infecciones cardíacas por extractococos viridans y vemos cosas curiosas como por ejemplo los embolismos sistémicos en el viridans no son tan frecuentes en el laurios en cambio pueden ocurrir encadenados uno después del otro tiene una mortalidad que es distinta a la del viridans tiene una mortalidad relativamente baja comparada con el estafilococo aureus que tiene el 52% de mortalidad tenemos también por ejemplo que es raro que un viridans te haga un shock séptico en cambio un estafilococo sí se puede poner muy mal se puede poner bastante tóxico la insuficiencia renal es más del estafilococo aureus que del viridans de nuevo vemos esta diferencia significativa y que el inicio de síntomas sea antes de 15 días es más del estafilococo aureus remarcando este carácter tan agudo con respecto al viridans que que es raro de que sea algo tan tan de pronto generalmente es algo que puede llevar meses y el antecedente de manipulación dentaria suele verse con con el viridans también entonces tenemos que esta enfermedad primero lo que tenemos que tener en claro es que habitualmente hay una enfermedad predisponente o es una persona que ha tenido algún tipo de absceso vascular o es una persona que tiene el antecedente de adicción a drogas por vías parenteral o también que se yo que haga celulitis que haga gris y pelas que haga infecciones de piel con relativa frecuencia que tenga una degeneración valvular que tenga alguna prótesis y esta persona susceptible comienza a tener fiebre una fiebre que va y que viene que tiene un patrón que que va en picos que a veces viene que a veces remite que a veces viene y luego esta persona podría tener fenómenos inmunológicos podría tener por ejemplo lesiones en en la piel como unos nodulillos estos son nódulos de Osler en el fondo de ojo podría tener estas estos sangrados con con un centro blanquecino que son las manchas de Roth podría tener también una glomerulonefritis podría tener un factor reumatoide falsamente positivo y luego fenómenos embólicos una persona con fiebre con una enfermedad predisponente que comienza a ser emboladas una embolada en el cerebro emboladas al vaso emboladas al riñón hemorragias en astillas que son pequeños embolitos que van hacia las uñas manchas a manera de quemadura de cigarrillos que son las lesiones de Janeway y para poder hablar verdaderamente de que hay una endocarditis o tenemos que aislar un bicho en la sangre y que sea típico germen que de endocarditis o ver la vegetación entonces esto es un poco el panorama de lo que nos vamos a encarar con un paciente con endocarditis y estos de la lista de aquí son los que les llamamos criterios menores y estos de aquí son los criterios mayores entonces si tienes los dos ya tienes el diagnóstico hecho y si tienes uno necesitas una combinación de los criterios menores y estos son los que se llaman los criterios de Dux donde tenemos que o necesitan los dos criterios mayores un criterio mayor y tres criterios menores o cinco criterios menores entonces repasándolos tenemos el hecho de tener un cultivo positivo para un germen que normalmente causa endocarditis infecciosa la evidencia de un compromiso del endocardio con el ecocardio el tener fiebre es un criterio menor los fenómenos vasculares embólicos los fenómenos inmunológicos y evidencia microbiológica que no cumpla los criterios formales de los criterios mayores para cultivo a todas estas ya hemos hablado un poco del aureus y del viridans pero les voy a traer otros gérmenes que normalmente no solemos pensar pero que también pueden dar endocarditis estos dos gérmenes son importantes tenerlos en cuenta porque a lo mejor habría que decirle al microbiólogo que dejen cultivo un poco más de tiempo la sangre para ver si aparecen bacterias de este tipo como por ejemplo tenemos el caso de una chica de 25 años con una dificultad paralable una parecida de mi cuerpo derecho una febrícula la llegada sin mucha entidad y que le hace un ecocardio y ven una vegetación todas estas los hemocultivos comienzan a salir negativos dicen los microbiólogos que continúen con con el cultivo y que buscan un germen específico porque es una chica que tiene un contacto frecuente con gatos carriejeros que lo solía rescatar y sorpresa dado positivo para Bartonella Henseslae que es el germen que está relacionado también con la enfermedad del arañazo de gato entonces vemos vemos que este es un antecedente a tener en cuenta al igual como este señor de 35 años granjero un contacto constante con ganado y que comienza con una clínica súbita de parecia y dificultad para el habla y hace nueve meses comienza con un cuadro febril intermitente de origen desconocido en el taxi de una lesión embólica insular confundo un poco porque le ponen contraste y hay una captación meningia aquí está captación meningia en varios sitios comienza a pensar de que hombre que este señor ha estado en contacto con ganado tiene esta captación meningia que además una lesión isquémica uy no vaya a ser una afectación microvascular por brusela tú has instalación ecocardiograma y ven una vegetación y ya comienza a decir a lo mejor esto no es una neurobruselosis a priori sino que puede estar relacionado con esto que tiene en el corazón le hacen una prueba de alucinación y fuertemente positiva para brusela y es una endocarditis por brusela tenemos este caso raro rarísimo un señor de 51 años con un item hemisférico derecho y en el estudio ven una dilatación auricular una suficiencia valvular aórtica no ha estado febril en ningún momento y lleva meses con unos dolores articulares lo repite otro fenómeno embólico presenta una hemorosis fugax una ataxia súbita y hace un eco esta vez transesofágico y sorpresa se ve una vegetación hace el recambio valvular y cuando comienzan a cultivar la válvula tiene un un pas positivo y de un trof 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 rima huiplei un huipel una enfermedad de huipel con manifestación endocárdica entonces aquí vemos que varias cosas curiosas y es que de una forma neumotécnica tenemos en cuenta la endocarditis como una forma febril pero hay gérmenes subagudos que pueden no cursar fiebre en ningún momento y otra cosa que puede pasar es que no lo veas la vegetación en el ecotras torácico y que si lo sospechas mucho tienes que hacer un ecotras esofágico hay muchas presentaciones en particular subagudas que no muestran su cara en el ecotras torácico pero si en el tras esofágico luego tenemos esta colección de casos de Majada Onda Majada Onda es un sitio en el cual el hospital de Majada Onda tiene un área de influencia bastante grande y hay muchas zonas rurales en Cercedilla Navacerrada entonces hay mucha gente que tiene fincas y hay gente que puede tener picaduras por garrapatas entonces tenemos esta colección de 20 pacientes que todos eran valvulópatas todos tenían un antecedente de algún reemplazo valvular o tenían algún tipo de alteración valvular crónica algunos de estos pacientes presentaron un rash un rash que se concluyó como una vasculitis leucocitoclástica y comenzaron con un proceso febril de origen desconocido con el pato esplenomegalia y el sígrome tóxico de forma muy frecuente y comenzaron a hacer fenómenos arteriales el 40% de los casos ictus entre ellos y cuando hicieron el estudio cardíaco encontraron que había alteraciones tipo vegetación entonces todos estos casos se estudiaron de una forma bastante prolija y entre ellos se pidió serologías para coxiela burnetti que es el germen que causa la fiebre Q orientada también el hecho de que tuviera PT prolongado hipergamaglobulinemia reactantes efasagudas alteraciones de pruebas hepáticas y todos dieron positivo para alteraciones serológicas debidas a coxiela burnetti y se concluyó como endocarditis por coxiela y luego está este otro germen que es relativamente frecuente podrá ser a lo mejor el tercero o cuarto más frecuente según la serie que es el enterococo y que el enterococo es muy de señores mayores y que tiene antecedentes de enfermedades crónicas debilitantes hipertensos de larga data dislipidémicos diabéticos insuficiencia renal crónica eso comparativamente con otras endocarditis no enterocóxica y otra cosa muy importante a tener en cuenta es el antecedente conocido una manipulación o foco conocido urinario gente que ha tenido una hito reciente o gente que han sondado es gente que suele hacer infecciones por esta entidad con lo cual es algo a tener en cuenta en portadores de sonda o a gente que tiene una hiperplasia prostática y que le intentan hacer una dilatación es más afortunada tiene menos fenómenos embólicos y menos fenómenos reumáticos que infecciones por un aureus por ejemplo entonces es otra entidad que tenemos que tener en cuenta lo tenemos esto que les pongo el caso de un paciente de 55 años a febril con una clínica de fatiga crónica y que presenta un paso izquierdo durante la exploración se ve un soplo valvular todas estas en el ecocardio ven una vegetación y a pesar de no tener fiebre recalcamos también el hecho de tener en cuenta que es un mito el hecho de que todas las endocarditis tienen fiebre pues está en homocultivos y sorpresa da positivo para este germen que se llama streptococcus bovis que si recordamos bien tiene una implicación muy importante y es que muchas veces infecciones por el streptococcus bovis se relacionan con anenocarcinomas de colon y en este caso lo hicieron el tag abdominal y sorpresa tiene un anenocarcinoma de colon entonces es otro tipo de endocarditis a pensar en la cual aparezcan los hemocultivos positivos esto hay que buscar un aneo de colon luego tenemos estos gérmenes que son exigentes del grupo Hasek que está formado por hemofilus agregativácter cardiobacterium kingela y que tienen un cultivo fastidioso necesitan técnicas no convencionales para cultivarlos y que como a tener en cuenta en este tipo de pacientes provocan menos fenómenos embólicos y no se saben por qué se relacionan más fenómenos hemorrágicos y es gente que dentro de todo es un es más agradecida que que infecciones por por otros gérmenes más convencionales entonces otro tipo de entidad y ahí recalco el hecho de que si se sospecha una endocarditis no va a aparecer el germen hay que hablar con la gente de microbiología para que intente hacer estos cultivos fastidiosos aquí les traigo este caso como reflexión y es un caso de un paciente que llegó como código ictus no tenía fiebre era un ictus minor y lo fibrinolizaron con la mala suerte que al poco tiempo de fibrinolizar comienza a hacer fiebre y resulta y acontece que tiene una vegetación cardíaca es una endocarditis aguda que hizo un embolismo que fibrinolizaron e hizo una transformación hemorrágica entonces como una especie de moraleja en este caso no dio la cara a ningún tipo de proceso febril en ningún momento salvo ya después de fibrinolizado pero esto sirva para recalcar que paciente en que se sospecha endocarditis no se fibrinoliza porque tienen una alta tasa de complicación de tipo hemorrágico cuando se pone este tipo de tratamiento ya para terminar esta primera parte de la endocarditis aguda este paper me parece muy interesante y es que cogieron pacientes que no tuvieran ningún tipo de manifestación neurológica que se supiera que tenían una endocarditis aguda y decidieron hacerles resonancias aunque no tuvieran síntomas neurológicos y vieron que una brutalidad a lo mejor un 70% de los casos tenían infartos cerebrales de distintos patrones o territoriales únicos o pequeños en territorios fronteras o mezclas de pequeños con grandes subcorticales y corticales yendo más allá había también presencia de microblitz en algunos pacientes y en otros menos aneurismos nicóticos esto da mucho que pensar y es algo a tener en cuenta y que es algo que se está haciendo cada vez más un estudio de extensión en este tipo de pacientes se está haciendo estudio de extensión cerebral para ver si hay alteraciones de este tipo se está haciendo estudio de TAC-BODY para ver si hay otros infartos en otras zonas y sobre todo descartar que no vayan aneurismas micóticos cerebrales o sistémicos esto con una implicación clara y es que algunos de estos pacientes tienen que someterse a algún tipo de cirugía cardíaca y tienen que ser heparinizados entonces de manera a planificar este evento quirúrgico hay que tener cada vez se apuesta más por tener las cosas más en perspectiva con ayuda de estas técnicas bueno quedamos entonces para complementar con la segunda parte de la endocarditis y nos volveremos a escuchar en otra emisión